Amigos, amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro bloque ETM Talks con Emprende Tu Mente en nuestro programa Transformación Digital y Sostenible en Radio La Clave con nuestros tres bloques Transformación Digital, Emprendimiento, Innovación, Inversión y Sostenibilidad. Con cada bloque tenemos Alianza, la Acti, Emprende Tu Mente y Acción Empresas. Vamos a conversar del emprendimiento y la importancia de moverse, de salir al mundo, de no quedarse en la empresa, no quedarse en la casa. Por ahí escuchaba a alguien que decía que tanto para los negocios como para las relaciones humanas, buscar pareja, había que salir al mundo. Si uno tiene que conocer gente, tiene que hacer, le dicen en inglés, networking, redes. Y por eso también que Emprende Tu Mente es tan interesante como iniciativa, como proyecto tan importante en juntar pares improbables, no solo a través de todos sus encuentros presenciales como el ETM Day, que se nos viene ya loguito entre el 21 y el 23 de noviembre, sino también el ETM Day y la plataforma ETM Meet para generar conversaciones con expertos, gente de empresas que normalmente uno nunca podría tener esa posibilidad. Mira, contaba Dani y Acaret, que ya van como 2.400 expertos, ejecutivos de empresas que están en ETM Meet, así que tienen que aprovecharlo. Pero vamos a la entrevista mejor, me alargué mucho, saludamos a nuestros dos invitados, Benjamín Cox, subgerente de Ventas Chile en Sky Airline. ¿Cómo estás Benjamín? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Alex, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, encantado de estar acá. Gracias, gracias a ti. Y también a Jonathan Figueroa, CEO de Ruta Financiera Ñuble. Jonathan, ¿cómo estamos? Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Contento y motivado como siempre. Excelente, hay que siempre estar con energía en la vida en general, no solo emprendiendo y trabajando. Antes de partir, se me había olvidado decirles a todas y a todos que si quieren hacerse socios y ojalá se hagan socios de Emprende Tu Mente, lo pueden hacer en www.emprendetumente.org. Y ahora sí, Benjamín, cuéntanos un poquito de esto que yo partí diciendo, de esta importancia para todos los emprendedores, pymes, emprendedores un poquito más grandes, startups, cualquier clasificación de emprendimiento, y estos viajes, llamémosle viajes de negocio, viajes de trabajo, corporativo, y cómo ustedes, de alguna forma, apoyan, participando quizás, en Emprende Tu Mente, ¿cuál es tu mirada al respecto? Sí. Bueno, a ver, harto que comentar, Alex, la verdad. Mira, yo creo que en primer lugar hoy día todo el mundo puede volar. Sky es una aerolínea low cost que nuestra misión y nuestro propósito es poner el cielo al alcance de todos. Y eso, por supuesto, recae, sobre todo en el mundo pyme, en tarifas. Nosotros hoy día tenemos tremendas tarifas y viajar hoy día a lo largo de Chile y la región, desde Punta Arena hasta Miami, donde Sky hoy día tiene rutas y donde hoy día estamos llegando. La verdad, le permite a cualquiera poder subirse un avión y llegar rápidamente a su destino. Además que también, bueno, ha habido, yo creo que acá hay dos grandes tendencias. Por un lado, vivimos en pandemia lo que todos tuvimos que hacer, que es digitalizarnos al 100%, y estando todos encerrados, el mundo, de alguna u otra forma, tenía que seguir avanzando. Pero, gracias a Dios, la pandemia ha quedado atrás, y bueno, y el mundo ha vuelto a su velocidad, por así decirlo, más normal. Y a pesar de que nos quedamos con algunas costumbres de la pandemia, y la pandemia definitivamente cambió algunas cosas para siempre, igual obviamente volvió ya todo el mundo con la necesidad y con la obligación de también físicamente viajar, físicamente llegar a destino y hacer negocio. Particularmente del mundo PyME, las PyME, por supuesto, son una tremenda masa, que mueve muchísimo capital, y también para nosotros principalmente es una demanda muy importante, porque está bien, nosotros a través de Sky Empresa, tenemos muy buenas alianzas y convenios con empresas gigantescas, pero también una parte muy, muy importante, son el mundo PyME, la empresa que necesita ir por el día, viajar ligero, viajar liviano, llegar a cerrar el negocio, llegar a cerrar el acuerdo, y muchas veces volverse ese mismo día a los distintos destinos a lo largo de Chile. Hemos visto en el último tiempo como ese mundo PyME, que compra a través de Sky Empresa, y se mueve en Sky Line a lo largo de Chile y la región, ha ido aumentando sus compras y han ido aumentando su frecuencia de vuelo en un periodo determinado a tiempo. Y esto revela que la PyME, en el fondo, cada vez tiene mayores necesidades, al igual que una empresa grande, de transportarse vivo y viajar a los distintos destinos para poder cerrar el negocio. Así que la verdad, el mundo PyME es un mundo gigantesco, el cual nosotros valoramos enormemente, y cada vez queremos darle mayor servicio y prestaciones para que las PyME puedan satisfacer su necesidad de viaje junto a nosotros. Y particularmente, Alex, lo que tú me comentabas de nuestra alianza con ETM, la verdad, estamos muy contentos porque Sky Emprende Tu Mente tenemos actualmente un convenio de colaboración a través de un programa que tiene Sky, el cual se llama Compromiso Sky. Y este es un programa que facilita el traslado de cientos de emprendedores a lo largo de Chile para conectarse con pares improbables en el ETM Day. Por supuesto que estamos muy contentos de nuevamente participar. Y no solamente con ETM, actualmente este programa, Compromiso Sky Vivo, aporta el traslado aéreo con el fin de conectar a personas con mayores oportunidades y necesidades. Y actualmente nosotros en Chile y en Perú tenemos 15 convenios vigentes con instituciones sociales que buscan apoyar causas y relaciones, digamos, con respecto al área de salud, educación, emprendimiento social, descentralización, inclusión y respuesta ante emergencia. Y acá el principal objetivo, obviamente, es que Sky sea un aporte en el desarrollo de los territorios en donde actualmente estamos operando. Entonces, a través de este programa y obviamente toda nuestra oferta, es donde estamos súper presentes en los mundos sociales de convenio y también apoyando a todas las pymes que tienen estas necesidades de viaje. Excelente. Oye, y también tengo entendido que Sky está aportando y apoyando para traer gente de fuera de Chile. Yo estaba tratando de traer a la presidenta de la startup croata, estuve en Croacia y me junté con ella. También está el presidente de la startup esloveno. Bueno, la croata no va a poder venir porque tiene otra actividad en la misma época en Viena y en el esloveno ahí estábamos todavía peleando. O sea, no peleando, pero tratando de que venga. Y bueno, hablé con la Mayra Cole, la gerenta de sostenibilidad de ustedes, que la entrevisté la semana pasada, no en mi bloque y en mi alianza con Emprende tu Mente, sino en mi alianza y entrevista de los jueves con Acción Empresa. Hablamos más de temas de sostenibilidad y de un encuentro que había tenido Acción Empresa. Y nada, pues me dijo, claro, nosotros estamos apoyando también y podemos ayudar desde ciertos destinos donde ustedes llegan. O sea, desde Miami y no me acuerdo dónde más, todavía creo que no llegan a Europa. Pero por lo menos si ciertas personas podían llegar a Miami y de ahí para acá quizás ustedes podían traerla con descuentos, beneficios, no sé. Sí, sí, total. O sea, a ver, este compromiso Sky la verdad no tiene frontera. Hoy día Sky, como te contaba, está con una, no solamente excelente rutas, horario, y por supuesto tarifa en todo lo que es el territorio nacional chileno y peruano, sino que también contamos con una red de rutas en toda Latinoamérica, el Caribe y llegando hasta Estados Unidos y Miami. Por ahora, constantemente estamos abriendo nuevos terrenos, nuevas rutas y nuevos destinos. Así que no me queda duda que en el mediano y corto plazo van a haber también nuevas novedades que podamos contar y llegar aún más lejos. Pero efectivamente, nosotros hoy día, a través de compromiso Sky y obviamente a través de nuestra plataforma de compra de Sky empresa, efectivamente, pasajeros pueden volar de forma diaria a Miami y desde donde estén en el mundo, si es que nuestros aviones todavía no llegan a ese destino, los acercamos, por supuesto, a un aeropuerto donde sí estemos y ahí se sube en un Sky y llegan rápidamente a los destinos que necesiten. Oye, le voy a preguntar a Jonathan que nos cuente de ruta financiera Ñuble, pero antes, y perdóname, Jonathan, esto es de cupuchento, porque Holger Polman publicó en LinkedIn, o LinkedIn, como le dicen los gringos, que se estaban trayendo un avión nuevo y sigan acá el viaje del avión que viene desde acá para allá. Ah, y no sé dónde se podía seguir el trayecto. Cuéntanos de ese avión nuevo que llega, porque es tan top, con cabina, no sé qué. Me acuerdo que el nombre cabina, que era una cabina especial. Sí, efectivamente, ahí Holger estuvo el fin de semana anunciando la llegada de un nuevo Airbus A320neo, y la verdad, muy contento. Nío, tiene que ver con la Matrix. Casi, casi. No, lo que pasa es que, bueno, la verdad, a ver, nosotros hemos tenido un crecimiento súper importante en términos de la cantidad de aviones y nuestra flota total que hoy ya tenemos en Sky, y seguimos, ¿verdad?, con planes y compromisos ya de seguir aumentando esta flota de forma considerable de cara de aquí al 2030. Efectivamente, el fin de semana, proveniente de Europa, ahí uno podía seguir el recorrido en Flightradar24, que es una aplicación donde uno puede ver cualquier aeronave en el mundo en tiempo real. Se podía ver ahí el trayecto de este avión, el último avión de Sky, llegando a suelos chilenos. Este, efectivamente, es un avión de la marca Airbus, del modelo A320neo. Esta es la flota más moderna en este modelo A320, que tiene una capacidad de 186 pasajeros. Y, particularmente, este avión que llegó nuevo tiene un diseño distinto en la cabina, lo cual te presta una mayor capacidad para almacenar equipaje de cabina. Entonces, en el compartimiento arriba hay un porcentaje importante más adicional de espacio para que los pasajeros puedan guardar más cómodamente todo el equipaje y mochilas que están transportando en cabina. Y también tiene un diseño en términos de iluminación y la sensación que te da el avión ya estando sentado completamente nuevo, moderno, fresco. Y te da una sensación más de descanso y te da completamente otra experiencia de viaje y sensación a bordo. Así que está muy lindo este nuevo avión. Yo todavía, la verdad, no he tenido la posibilidad de verlo y volar en él, pero, bueno, ya está operativo acá en Chile y muy contentos porque vamos a cerrar el año con 34 aviones acá en Chile. Y el próximo año ya llega efectivamente un nuevo modelo que es el A321 Mio XLR, que este particularmente es un modelo de avión que tiene mayor capacidad de combustible. Por ende, te da una autonomía de vuelo más larga sin necesidad de hacer escala. Y eso, por ejemplo, nos permite hacer un Santiago-Miami sin escala en Lima, un Lima-Nueva-York, un Lima-San Francisco, un Lima-Los Ángeles. Entonces, como te dije al principio, todo el tiempo Sky está con nuevas sorpresas, nuevos destinos y con mayor conectividad a lo largo de la región. Excelente. Oye, el avión completo, ¿verdad? Realmente las tiene todas. Tengo una copucha por ahí que me dijeron off the record la Mayra respecto a Emprende tu Mento y un avión, pero me voy a mantener absolutamente callado y no voy a decir nada hasta que eso no se confirme y no salga por qué voy a echar a perder. ¡Spoiler, Jocos! Oye, Jonathan, cuéntanos un poquito ahora de ruta financiera Ñugle, qué es lo que es, qué te motivó a hacerlo y cuál es la situación de los emprendedores, de las startups, pero más amplio, el emprendimiento en general en regiones y en Ñugle en particular. Mira, ruta financiera Ñugle nació con la finalidad de democratizar la educación financiera, porque acá en regiones, yo me crié y muchos amigos míos se criaron como que el dinero era malo, ¿verdad? Y así como que era mala educación hablar de dinero. Entonces la idea... Y eso que tú eres súper joven, o sea, no estamos hablando ya de si tú me dijeras mira, yo tengo 60 años y en regiones eso era mal visto. No, porque tú eres súper joven y aún así. Aún así, de hecho, de dinero no se hablaba. Entonces yo empecé a averiguar, empecé a buscar y no hay ningún podcast de la región de Ñugle que hablara de educación financiera y que le diera visibilidad a los emprendedores. Entonces, ¿qué hago yo? Yo entrevisto a emprendedores de acá de la región que le ha ido bien y que ellos puedan contar su experiencia en primera persona. Y gracias a Dios nos ha ido súper bien, hemos conectado con muchos emprendedores y lo bueno es que nos escuchan muchos jóvenes, sorprendentemente, entre 16 a 22, 24 años. Yo quedo así como que son los que siempre me están inscribiendo por redes sociales y de hecho he conectado con una cantidad tremenda de emprendedores de las 21 comunas de acá de la región de Ñugle, porque somos las 21 comunas. Y de hecho somos muy distantes, tenemos montaña y tenemos mar. ¿Tú vives dónde? ¿En Chillán? Sí, sí. De hecho yo vivo en Coyhueco, pero mis negocios están en Chillán, que es la capital regional. Pero acá tú tienes una variedad de emprendimientos muy distinto. O sea, el emprendedor de montaña es muy distinto al emprendedor de mar. Y el emprendedor de la zona centro es totalmente distinto y las problemáticas siempre son muy distintas. De hecho acá, no sé, en Santiago usan mucho lo que son las plataformas digitales. Acá el emprendedor todavía es de feria y es de mostrar sus productos porque la mayoría son productos tangibles que tú le necesitas ver y probar. Entonces acá el emprendedor todavía está luchando por un espacio donde mostrar sus productos y que ojalá sea un poco más accesible para todos. Porque tú puedes sumar una foto, pero es muy distinto a ir, verlo y tocarlo. Porque la mayoría, siempre te encuentras con muchos artesanos. Acá hay mucha gente que hace tejidos, hay artesanos en mimbre que son productos muy lindos. Entonces es distinto el emprendedor de región al emprendedor de Santiago. Oye, ¿y con qué frecuencia salen tus episodios de podcast? Mira, comúnmente nosotros en la primera temporada grabamos un capítulo semanal. ¿De cuánta duración? Comúnmente duran de 45 a una hora. Se hace muy corto, no sé por qué, pero se nos pasa muy rápido el tiempo. Pero gracias a Dios tengo buena acogida y la gente ya se está acostumbrando. Y encontré un partner colaborador ahí que me repite los videos en un canal local. Así que estamos saliendo acá dentro de la región en un canal de televisión y eso de verdad que ayuda bastante. Porque la gente nos reconoce por la calle y de repente me he topado con gente. Oye, ¿sabes qué? ¿Estás firmando autógrafo ya? No, ojalá. La idea, si más que nada, la idea es posicionar a Ñuble en el mundo. Es que sepan que en la región de Ñuble, que es la región más nueva, una de las tres regiones más pobres, tengo entendido, que es según la última estadística. Entonces, la idea es que nos mostremos, que sepan que existimos, que acá hay una agrupación de startups que están dando que hablar, que estoy seguro que a futuro van a dar mucho que hablar. Entonces, la idea es que hacer un puente con ellos y el mundo. La idea es esa, más que nada. Y darle visibilidad a los que están más atrás, a los más pequeños y a los que están recién comenzando. Esa es la finalidad de Ruta Financiera. Oye, ¿y esta asociación de startups va a participar, va a llegar al ETM Day? Sí, ellos van conmigo, me van a acompañar ahí. Son 15, pero creo que van a ir como 7 o 8 aproximadamente de la startup. Ellos sí van a estar allá, porque hay un espacio reservado para la región de Ñuble. Ah, perfecto. Entonces, vamos a estar en representación de la región. Excelente. Y entonces se llama Ruta Financiera Ñuble, pero es mucho más que finanza, es mucho más que educación financiera, es más orientado hacia el emprendimiento. Sí, de hecho, es así. Porque, lógicamente, es que el nombre lo creamos de esa forma, ¿no? Pero tú sabes que esto todo va modificando, va sufriendo cambio. Y de acuerdo, siempre va... Los mismos emprendimientos, los emprendedores te van dando retos de alimentación y eso te va sirviendo. Entonces, yo no soy de escribir nada en piedra, así que todo se va modificando de acuerdo a la necesidad y así que escucho mucho a la gente. Soy mucho de escuchar. Excelente. Oye, y me llamó la atención eso que dijiste que el emprendedor de la montaña versus el emprendedor de la costa son distintos. ¿En qué se refleja eso, me imagino, en tipos de emprendimiento, no en otra cosa o también en otra cosa? Es que te he dicho hoy así, por decirte un ejemplo, no sé, te pillan mucho en el mar todavía con agrupación de pescadores artesanales, ¿cachai? Y hay gente que hace su artesanía, pero es en base a la cosa del mar. En cambio, en montaña el emprendedor le saca provecho a la montaña, no sé, te pillan con rafts, con gente que hace miel, con gente que vende otro tipo de servicios, con gente que saca fotos de la misma fauna de ahí, ¿cachai? Entonces, es distinto, de verdad que es muy distinto. Y la artesanía de montaña es muy distinta a la de la costa, porque los de la costa usan mucho las conchitas, usan mucho todas estas cosas, los desechos que bota el mar, entre comillas, ellos lo reutilizan súper bien y limpian muy bien en este caso el borde costero y lo aprovechan de buena forma ellos a ellos. A diferencia de, como te digo, que la montaña, yo vivo más cerca de la montaña, pero te pillas con otro tipo de emprendimiento, gente que cría ovejas, ¿cachai? le saca la lana, hace la, hace sus chalequitos, sus cosas, y después está el tema de la miel, entonces, es muy distinto. Si tú conversas con ellos, te vas a dar cuenta que, de verdad, que la necesidad de cada uno es muy distinta. Y siempre tú le preguntas, oye, aprovechas las redes sociales, te quedan preguntando, les cuesta mucho el tema de lo que es las redes sociales, de la importancia de estar digitalizado. Yo creo que ahora con la pandemia varios se dieron cuenta, pero tú te vas a encontrar con mucha gente que no tiene Facebook, no tiene Instagram, y su empresa puede facturar 50 o 60 millones mensuales. Y uno que ha sido muy rayos. Y me lo he encontrado. Y tú le dices, oye, pero invierte en esto. ¿Para qué? No lo necesito. Porque de verdad que no lo necesita. Le ha ido bien. Quizás tiene su propósito claro, no lo sé. Pero acá tú te encuentras con esa variedad. O como también te encuentras con el tipo de emprendedores que está partiendo, que entiende muy bien el tema de las redes sociales, el tema de la digitalización y el alcance que tiene esto. Porque la digitalización te permite alcance limitado. Yo puedo llegar a... Alguien me puede estar viendo desde Miami, alguien me puede estar viendo desde, no sé, España, Madrid, donde sea, gracias a estas plataformas. Y acá al emprendedor de regiones les cuesta mucho entender eso, ¿no? La verdad que siento que son más tangibles. de querer mostrar sus productos ojalá en ferias artesanales o en un punto más estático. Perfecto. Benjamín, vuelvo a ti, quería preguntarte y yo he hecho una talla ahí con novedades para emprender tu mente, pero ¿hay algo en especial que quieras comentar y que se pueda comentar a esta altura de qué van a presentar en el ETM Day? Sí, de todas maneras, ahí, bueno, nosotros estuvimos el año pasado y este año vamos a volver a estar. El año pasado fue una experiencia extraordinaria, conectándonos, conversando, haciendo brainstorming, ayudando, mentoreando a las emprendedoras, a las pymes que se acercaban a nosotros y realmente tanto para ellos y para nosotros fue una experiencia muy, muy buena. La verdad, es una instancia muy especial habiendo participado en cientos, ¿verdad? de ferias, expo, el ETM, es muy especial, es muy distinto, tiene un sello muy particular, así que este año, bueno, ni lo dudamos y por supuesto estamos muy contentos de volver a participar, así que Skyline nuevamente va a estar con el stand, vamos a estar con todo el equipo recibiendo a las pymes, este año también, al igual que el año pasado, distintos ejecutivos de Skyline vamos a estar mentoreando los distintos horarios que hay para las pymes que estén inscritas en el ETM Day, así que en distintos horarios y en distintos temas vamos a estar ayudando y mentoreando a las pymes que así requieran la ayuda y también obviamente a todas las que se acerquen al stand y particularmente este año y aquí Alex te doy una una exclusiva un spoiler que por primera lo vamos a nombrar que todavía ni siquiera está en las comunicaciones es que vamos a estar recibiendo a las pymes que se acerquen al stand de Sky Empresa con una promoción especial en donde ellas simplemente por acercarse a nuestro stand y donde van a poder en el fondo inscribirse de forma gratuita y en un minuto escaneando un código QR van a poder recibir tres beneficios que Sky Airline Sky Empresa les tiene preparado les vamos a estar dando un descuento por una duración de seis meses para volar en todas las rutas domésticas en Chile van a estar recibiendo también un descuento muy importante en Sky Carga para poder mover mercadería y mover carga a todos los destinos o enviar mercadería enviar paquetes lo que quieran y además les vamos a estar dando una ayuda les vamos a estar dando puntos en nuestro nuevo programa de fidelidad Sky Plus que abrió este año ya contamos con más de medio millón de usuarios inscritos en este programa de fidelidad Sky y también les vamos a estar puntos en aquello así que simplemente por ser pino y acercarse al stand de Sky Empresa van a poder recibir muy buenos beneficios en volar en enviar carga a través de Sky Carga y también una tremenda ayuda con Sky Plus que por supuesto te ayuda a canjear puntos por experiencia y por adicionales a tu vuelo como equipaje selección de asiento etcétera así que ahí todas las pymes súper invitadas a visitarnos nuestro stand de Sky Empresa en donde van a poder recibir este paquete de beneficio simplemente porque sí porque Sky es la aerolínea de las pymes y queremos apoyarlo una vez más en el ETMD excelente oye que bueno para vender Benjamín sabéis que lo voy a contratar para que me venda publicidad porque le pone más color muy bien muy bien oye Jonathan no nos queda ni Benjamín mucho tiempo pero no puedo dejar de preguntarte Jonathan ¿te pegaste un viaje a Miami con el pym de tu mente? sí 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 eso te iba a comentar ¿eso no lo sabía yo? ¿de qué se trató? ya de hecho yo fui el gran ganador de la amante viaje a Miami gracias a Skype fue fue tremendo de verdad que yo quedé sorprendido yo nunca me había ganado nada en la vida y la noche anterior fue como que me quería un gran premio dije yo me lo gano mañana me gano este viaje me dormí y al otro día por cosas del destino salían los astros y me gané el viaje a Miami y de verdad que agradecido ¿y de qué se trató? y nos queda un minuto y medio así que para qué la verdad que la experiencia fue súper buena porque me permitió conocer otro tipo de de empresa de emprendedora allá yo le saqué el jugo andaba como niño con juguete nuevo en Miami conociendo las experiencias de otros emprendedores porque es distinta acá en la región entonces yo me fui por ese lado aproveché de disfrutar un poco la playa pero siempre aprovechando de las oportunidades de negocio aprendiendo de de la gente de allá de verdad que es muy distinto cómo lo hacen los negocios así que ¿y cuánto estuviste? yo por lo menos viajé por una semana es que como hubiera ido más pero teníamos unos negocios acá que hacer pero de verdad que se me agradece y por la oportunidad y el regalo que fue maravilloso yo por lo menos lo disfruté a Concho y aprendí mucho en Miami de negocios porque de verdad que pasaban aviones con publicidad pasaban puestos con publicidad y dije yo vamos a traer eso entonces como que la forma se te ocurrieron ideas de negocio esa porque la idea de hacer marketing allá de verdad que era muy creativa ya muy distinto pero muy agradecido lamentablemente se nos fue el tiempo agradecerle a Benjamín Cox subgerente de Ventas Chile en Sky Airline Jonathan Figueroa CEO de Ruta Financiera Newble muchas gracias a los dos espero nos encontremos a ver si nos tomamos un cafecito quizá algo más también con más picardía ahí en el ETMD así que cuídense mucho chau Alex muchas gracias un gusto un gusto estamos viendo cuídense nosotros nos vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida no se vayan